Somos malos, Adre Somos malos, Ivan, un poco de cuidado, Adre No, 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 no somos ¡Ivan! Tranquilo Voy, 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 voy Voy, voy, voy Necesitas, esto ya hice aquí Otra vez ¡Uy! ¡Adri! ¡Buena! Estuvo buena arda, ¿eh? Buena, ¿eh? Buena arda Voy Vamos a Adre ¡Uy! ¡Centro, centro! Un poco largo ¡Oh, no le di! Me resbale Me resbale Me pego, le pego No, le pego, no le pego ¡Uy! Mata 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 No, le di Salita, Adre Salita, 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 salita Salita Buena Jajajajaja Hasta, me quede bien quito Mjajajajajajajajajaja Ay a mi Ay a la hueva Fas Fas Coma al diablo ¡Cómate! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí Adri! ¡No te quedes ahí! ¿Dentro? ¡No! Sí, sí Uy! Muy alta ¡Oh mamá ese wey! No Uy Dale, dale, dale No tengo nitra, eh Tampoco, bueno, no sé si tengo poco Venga Ahí está Dame, Satri Buena Uy Váerte, puto No Lo va a ir aquí Verga Uy, no mames, nadie me está dando Tienes que hacer todo tú, Isaac No, sí Porque la regla 1 no se puede romper Ok Uy Uy, golito, golito, golito Buena Buena, eh Buena, Isaac Mira, ya viste, ya viste No, no lo sé Ah, viste como salté con ese güey No, mames Qué golazo Vas a ver Los dos vienen atrás Sí Sola, sola, sola Buena, madre Buena, madre Por eso estamos esperando Ese vato es peruano Acorda con tan jodido su coche Es que trae la bandera ahí de Perú No 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 Voy, voy Queda en el centro Queda en el centro Queda en el centro Queda en el centro Dale Uy, madre No Mira, mira, mira Voy, 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 voy Uy Uy, buena Tu buena, Drey Tu buena, Drey Bueno ¿De qué es llegó al otro? Sí Bueno Vas Va Tuya Uy, hijo de puta Me quito M- No, Adry Dale Jajaja Ay, güey Hay que irnos 5-0, Adry Dentro 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 ¡Está pegado! ¡Leg 0! ¡Mira! ¡El rebote! ¡El rebote! ¡El rebote! ¿No nos pueden meter un bulldog aquí? ¡No! ¡Va la verbia! ¡Y esta es la Adrien! Tenemos el mismo color de nitro y ese Ah, huevo Ah, huevo, madre Pero, güey, ganamos y nos cambia la O No, madre No, madre Brutal No, madre No hay nada de Charlie Eso te lo juro Voy Jack Voy Pichadri no manches nos dices Solito! Buena! Yo ni lo metí, lo metí a su... Bueno, yo le pegue Se cagó, eh? Que bueno! Uy, no! Hubiera sido golpe perfecto, pero si no hubiera estado así, wey! Buena! Me, me choca, eh! No sé, su equipo es... Madre! 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 Uy, hijo de su puta, wey ha sido golpe perfecto también! Pésale! Muévete a la verga! He choqué ese, wey! Uy! Verga! Es que lo saqué al wey! ¿Viste? Ya vamos a empezar a jugar sucio o no? No! No! Quítate! Jajaja! También la explote! Buena! No! No! Madre mía! La reaccionó chido! Jajaja! Se me fue el! Jajaja! Voy! Va! Dale! Vale! Casi! Ay. Cosués de su puta madre! Venga! Venga! Uy! Uy! Venga! Uy! Oya! No! 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 eries! Uy! Nhas! Uy! Se me hubiera sido perfecto también ese gol Hasta la verga Ahí está el centro No, me lo quité, lo bloquearon Otro centirito, otro centirito Hijo, me lo quité otra vez Buena, 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 buena No, estoy ya Oh, no le di Jajaja No mames Hijo de puta Voy, doy Uy Buena Buena, eh Una buena Sí, los dos fueron, eh Ajá Por aquí fue el gol perfecto Ajá ¿Vas adri? No 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 Uy, casi Uy Pégale, 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 pégale Buena Estuvo buenísimo ese gol, eh Buenísimo Buenísimo Ajá Adrian No ¡Ayadri! No ¡Péngale! Lace bien, eh Hay que admitirlo Se va a ser de chido Reaccionó rápido ¿Vas a ver? Le voy a pegar, le voy a pegar Va centro, centro, centro Uy Ay quebron Uy Ajá Uy no, 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 me la quito, me la quito No Voy, voy, le voy a pegar, le voy a pegar Bueno Me voy a un portería yo Si Buena Solo, solo, solo No, no tengo ni trajo Tampoco Uy Uy Bonita Ese fue tío, como el de los supercampeones Si a ver Le pega muy lejos a tira No va Ah huevo Es madre Bonita Voy a re Dale Vale Le pego, le pego, le pego O no le pegue Mira que pase Oh mames Que choco así bien Fueras bichamada No Buena Buena Uy Me empujaron No Buenísima Uy Buenísima Ese sombrerito Uy, bonita, 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 buenísima, 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 oh mames, eso sí, esa victoria se merece ir para YouTube, sí, total, va, bebé. Uy, hubiera sido un gol liso si no se lo hubiera capaz, muy buena esa, qué buena. No, 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 quítame, 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 quítame. Hubiera sido un buen gol. Sí. ¡Esa! Ajá. Voy, voy, voy. Otro. ¡Uy! ¡Otro! ¡Otro! ¡No puedo, no puedo! No, está bien, está bien. Bueno. Que te la haza, eh. No, no, no. No, no, no. Mancha, sabe. ¡Mine! Estuvo buenísima esta, eh. No, no está. La Netflix. Pero, vamos, ganamos y nos cambia la. ¡No! No, no.